muy buenas familias hoy os traigo un aparatito que aunque es económico es algo que creo que me ha parecido una buena inversión estoy hablando de un medidor de tds y no no estoy hablando del medidor de tds típico por excelencia de aliexpress que tengo que decirlo me van estupendamente he comprado cinco o seis distintos porque llevo años usándolo y la verdad que con buenos resultados las mediciones son bastante estable este ya está la pobre casi sin pilas pero bueno lo tengo aquí como referencia simplemente poco muestra y compro varios porque así como en el vídeo un vídeo que subí anteriormente lo muestro para demostrar que tiene unas mediciones bastante exactas entre ellos y yo lo comproba con medidores más caros funcionan estupendamente lo que he comprado esta vez ha sido en una tienda un poco más de fiar que es amazon no es aliexpress el precio estos suelen ser cinco o seis euros en este caso es un es un monitor de tds de doble línea vale y me ha salido unos veintitantos euros con el envío este de aquí este es el típico monitor de tds que se pone en los equipos de homo sí que tiene dos posiciones uno de entrada y otro salida normalmente se mide la la toma de entrada del agua antes de pasar por el equipo de homo sí y una de salida para ver en qué estado ha desmineralizado ese agua en este caso las dos posiciones yo no las voy a utilizar así sino que la de in la he colocado justo terminando las etapas de mi equipo de homo sí excepto la de la resina que la pongo que tras pasar esa última etapa es cuando pongo el out porque porque las resinas son las que más mantenimiento me ha resultado que tienen y son las que más me interesa monitorizar con lo cual he decidido colocar en esa posición para asegurarme de que va midiendo perfectamente en este caso mi equipo de homo si está ahí fuera colgando un patio exterior así que yo tengo el medidor interior y el equipo exterior os lo enseño ahora en un segundito cuando salgamos simplemente enseñó cómo funciona va con pilas se pone en funcionamiento esto es medición en tiempo real actualmente estoy sacando agua de homo sí a uno de mí de mí depósitos de relleno porque voy a preparar un pequeño cambio de agua de 35 litros y lo preparo una boya de relleno que va por que se corta cuando se llena así nos evitamos nos evitamos desmadre una bomba de movimiento que está funcionando cuando tiene nivel y una llavecita con bajada de la osmosis para que me rellene los acuarios una vez en una vez esté mezclada y batida la sal y por supuesto ya saca el agua previamente bueno a lo que vamos actualmente tengo una entrada de de 10 tds a la salida de mi equipo de homo sí y membrana y de vamos a ver de 12 a la salida de la resina que quiere decir esto que la resina no están actualmente haciendo ningún ningún efecto incluso peor casi porque algo de lo que ha absorbido antes todavía lo tiene rondando y me lo está soltando al agua con lo cual es indicativo de que ya tengo que cambiar la resina como también tengo 10 tds después de las membranas voy a procurar también cambiar las membranas tengo pedidas así que en cuanto me lleguen las cambiaré también pasa que resina si tengo en casa y voy a proceder a cambiarlas en cuanto pueda que no sé si será hoy o luego ya creo que dejaré sacar así a 10 tds que tampoco es una locura y tampoco estoy muy preocupado porque tengo resina roguafo que son antifosfato y silicatos en el acuario para el tema de aquí en bolsita no se verá muy bien pero ahí están y me funcionan bastante bien ya veis que el acuario está bastante limpito ahora os contaré en vídeo próximo que ha pasado ha habido un par de problemillas pero bueno partiendo de del equipo este de homo sí me parece que es algo sencillito de explicar simplemente mide en dos posiciones que vosotros queráis funciona con una especie de te voy a enseñar a mismo en el exterior no es más que una td en la toma y una sonda metálica como estas de aquí espero que no se os y de que habrá que vigilarla con el tiempo son este de aquí a ver si se puede enfocar que son dos pinchitos metálicos que nos miden es igual que es que prácticamente que nos mide el paso del agua sobre esa que con la enseñó y así no queda dudas estas son las que corresponden a la toma de del aparatito uno de entrada y otra salida creo que lo tiene marcado además indicado y ni out y simplemente lo hacemos un corte al paso donde queremos que nos tome la medida y ya está como comentaba una lo tengo el link la primera toma cuando terminan mis fases de las etapas de la homo sí antes de la resina y la siguiente saliendo después de la resina después del aparato de corto automático justo antes de entrar a casa así sé que aquí en este paso está en torno a 10 y en este paso está en torno a 12 con lo cual esta resina están ya para cambiarla que el siguiente paso voy a cortar la homo sí y os desmonto un pinchito esto por lo menos porque lo veáis estas son las tomas de la sonda son todos dos varillas metálicas espero que sean inoxidable o alguna alguna aleación que se resista porque no tengo ganas de que me dé problemitas tendré que tenerlo pendiente pero vamos sé que muchísima gente lo usan la mayoría de equipos viene o sea que no creo que tenga problemas prefiero me fío más de los plásticos pero bueno algo de metal espero que no sea contraproducente simplemente trae una t el propio del propio aparato que tú metes a que vegas un corte y empalma no tiene más historia y esto puede entrar como si fuera un tubo de homo sí cualquiera con su presión y listo no sé si podrá una mano pero básicamente ya está ponemos su freno para evitarlo y ya está probando de sacar varios litros y no ha tenido fuga alguna de agua así que nada espero que os haya gustado que os sea ayuda y ya está si os ha servido darle like y compartir con los amigos venga señores un abrazo